La creación de una bancadita era lo que se esperaba por los diputados denominados disidentes del Partido Libertad y Refundaciones. Y justo cuando se convirtió en un show mediático, la presidenta Xiomara Castro invitó este martes a un almuerzo en Casa Presidencial a todos sus parlamentarios. Nosotros esperamos que después, posteriormente, o hoy, este mismo día, se puedan hacer algunas reuniones aisladas para que ahí podamos plantear los problemas básicos de los que está pasando este grupo de compañeros que se nos llama disidentes. Ahora, hay respeto de parte del Ejecutivo, va a haber respeto de parte de nosotros, porque a Xiomara le elegimos nosotros. Yo, por lo tanto, si hay respeto del Ejecutivo, va a haber respeto de parte de nosotros. Nosotros venimos bien. El problema es en los departamentos, que le han dado a ciertos ministros y a ciertos diputados para que actúen. Entonces, hoy vamos a saber si Xiomara tiene esa misma línea. Según el jefe de bancada, la reunión es para demostrar la unión entre los congresistas y reafirmar el apoyo para la presidenta Castro, y que los problemas que surgieron los días anteriores fue por el eco que se hizo por los medios de comunicación. Las diferencias son personales, normales, pero que las que se observaron en los medios de comunicación. Realmente, nunca hubo diferencias a nivel político, diferencias en el criterio de respaldar a la presidenta de la República, en respaldar al gobierno. En eso, todos tenemos claridad, todos tenemos unidad, y el ejemplo es la asistencia de los diputados al día de hoy aquí, Casero. Sin embargo, pese a que muchos afirman que todo está en paz, otros aseguran que dentro del partido hay diferencias de pensamiento, y es por esa razón los conflictos que han ido surgiendo. Que hay diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de expresarse, y el hecho de que nosotros consideremos al diputado Jorge Calix como un líder dentro de nueve partidos no significa división. Así también reconocemos el liderazgo de nuestro jefe de bancada, el diputado Rafael Sarmiento. Reconocemos, por supuesto, el liderazgo de nuestro coordinador general, Manuel Zelaya Rosales. Mientras que el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, se refiere a esta invitación como un recordatorio para todos los diputados del partido, y esto que tengan en cuenta el objetivo del mismo. Estamos con un propósito de encontrarnos, de hablar con algunos que deben de recordar cuál es el objetivo del Partido Libre, cuáles son los ideales, cuáles son los principios, cuál es la convicción que nos une, y estamos seguros que hoy vamos a salir muy consolidados en este gran proyecto político de la refundación. Asimismo, Jorge Calix, quien estaba siendo propuesto como el líder de esta bancada independiente, ratifica que hay una sola bancada de 50 diputados y garantiza el apoyo a la presidenta Castro. Soy un miembro del Partido Libertad y Refundación, luché para que Libre llegara al poder, y vamos a colaborar para que Libre haga el mejor gobierno de la historia. Hay una sola bancada del Partido Libertad y Refundación, tiene 50 diputados propietarios y 50 diputados suplentes. La reunión se llevó a cabo en presencia de la presidenta y del coordinador general del Partido Libre, con la ausencia de la diputada Beatriz Valle, quien supuestamente no asistió por enfermedad. Con apoyo en imágenes de Luis Zelaya y en edición Gustavo Cortés, para HCH Noticias.